¡Ajá! Tengo un pechón de candela Pa' todas las indecentes Pa' enseñar a las que respeten A todas las que se atraviesen Pa' enseñar a las que respeten A todas las que se atraviesen La que se meta la prendo La que se meta la prendo La que se meta la prendo yo La que se meta la voy a prender Se metió María y la prendí Se metió José Fala y la encendí Se metió Rosalba y la prendí Y ahora todas me buscan a mí Es que a ellas les gusta mi mechón A ellas sí que les gusta el calor Cuando yo les pongo mi mechón Se les alborota el corazón La que se meta la prendo La que se meta la prendo La que se meta la prendo La que se meta la voy a prender Wilfrido de la Osa Y Alex Girardo en Yopal Huepa Huepa Aníbal Moreno Y Eudicia Fría M de Y Oscar Sierra Mauricio Subayán Y mi doctor Héctor de la Osa Pedro Luis Esteban Y Juliet Los amores Del Peri Jania Hay mujeres atrevidas Que no respetan señores Y aunque tengan a su macho al lado Ponen a uno en tentaciones Y aunque tengan a su macho al lado Ponen a uno en tentaciones La que se meta la prendo La que se meta la prendo La que se meta la prendo yo La que se meta la voy a prender Se metió María y la aprendí, se metió José, baila encendí, se metió Rosalba y la aprendí Y ahora todas me buscan a mí, y es que a ellas les gusta mi mechón A ellas sí que les gusta el calor, cuando yo les pongo mi mechón, se les alborota el corazón La que se meta la aprendo, la que se meta la aprendo, la que se meta la aprendo yo La que se meta la voy a aprender La que se meta la aprendo, la que se meta la aprendo, la que se meta la aprendo, la que se meta la voy a aprender Ay anoche prendí a María y gritaba con emoción, anoche prendí a María y gritaba con emoción Ay negro dame candela, que me llegue hasta el corazón La que se meta la aprendo, la que se meta la aprendo, la que se meta la aprendo yo La que se meta la voy a aprender Y es que estoy como mi compadre Rafael Mayacón Dando paquete, dando paquete ¡Ja!